Ahora nos encontramos con el honorable representante Aydiel Santoya, representante del corregimiento de Betania. Honorable, agradecido una vez más por esta atención para responder a algunas inquietudes que hay en relación a cómo se está trabajando en Betania precisamente en este tema de la crisis sanitaria que vive el país. Al principio, una alarma en Betania porque los casos fueron creciendo en Betania, sin embargo, a medida que ha avanzado esta situación han disminuido bastante. Honorable Santoya. Sí, bueno, muchas gracias por la entrevista al CIDES. Bueno, yo lo que te puedo decir de Betania que me siento bastante satisfecho con este corregimiento. Ha seguido todas las normas y todas las disposiciones del Ministerio de Salud en cuanto al distanciamiento social y todo el tema este de la cuarentena, la cual nosotros como gobierno local, nosotros sabiendo bien que para eso nos escogieron, para ser representantes del corregimiento, le hemos dado seguimiento a muchos de estos casos, la cual indirectamente y directamente la Junta Comunal ha tenido que ver también con el mejoramiento de la cifra, ya que nosotros hemos detectado varios focos de infección, en la cual nosotros hemos dado seguimiento, en la cual nosotros, como tenemos dirigentes y tenemos gente conocida como la Junta Comunal Trabaja de Puertas Abiertas, hemos recomendado y hemos sido muy estrictos también ese lineamiento que tenemos con la fuerza de policía, con la policía en el caso de la seguridad, para que cualquier tipo de llamada, cualquier inquietud nos llamen y nosotros de una manera u otra colaboramos aquí, son bastante enérgicos con las multas, en los momentos donde se sale a las horas donde no se debe salir, lo que no tiene salvoconducto, lo que sale, o sea, Betania ha hecho eso, a pesar de que comenzó en el segundo lugar, yo creo que ya está como en el número 18, imagínate tú, de tanto, de toda, de todo, prácticamente de todo, la república, el corregimiento se ha mantenido de una manera bastante disciplinada y ese es el éxito de Betania. Bueno, importante y ojalá y la situación siga así en el corregimiento de Betania. Honorable, el tema del bono solidario, una de las pocas juntas comunales que inclusive damos seguimiento nosotros, precisamente en redes sociales, donde ha existido prácticamente mínima crítica por el trabajo que está haciendo en la Junta Comunal de Betania. Se ha hecho un trabajo que ha llenado las expectativas de los moradores del área, ¿no? Sí, mira, que también me siento bastante satisfecho porque la comunidad ha sido muy comprensible, ha esperado el subvencionamiento, sin embargo, nosotros la experiencia que tenemos de trabajar en coordinación con los líderes comunitarios, con los voluntarios y con el equipo de trabajo de la Junta Comunal, hemos llegado a cada uno de los lugares más vulnerables y no vulnerables a ese bono solidario, la cual ya nada más no está en lo del tema de la cédula. También ese periodo va a comenzar, que es importante que se sepa en esta entrevista, que a partir del 18 vamos a comenzar de nuevo con la tercera etapa, tercera etapa de los bonos estos casa por casa. Claro, siempre y cuando la comunidad, como yo, también se van a saber de que no es que vayamos a todos los sectores de Betania. Como ustedes saben, aquí están todos los estratos. Hay estratos de medio, medio-alto, alto, de la cual nosotros sí hemos considerado ciertos lugares de estratos medio, medio-alto y un poco menos, que nosotros de una manera a otra llegamos. La cual los lugares vulnerables, que son muchos, en Betania, aunque la gente no crea, creo que el quinto con regimiento más grande de toda la República, nosotros llegamos a cada casa, a cada casa y eso va a ser a partir del 18 de mayo, lunes 18 de mayo, vamos a hacer tres días tratar de llegar a todos esos lugares que ya hemos llegado en todas ocasiones anteriores. Se ha iniciado también una jornada de fumigación y limpieza en las diferentes áreas precisamente para evitar algún tipo de epidemia en relación también al mosquito aedes aedric, ¿no? Mira, muy importante esta pregunta, Alcides, porque nosotros, antes de la pandemia, nosotros en el verano, algo que tenemos de hacer desde que nosotros comenzamos como representantes, la cual ya vamos para seis años, nosotros siempre en el verano, nosotros nos adentramos en el tema este de la limpieza, de las quebradas, de todo el tipo, de aprovechar el verano, que no es la época de lluvia, para canalizar los ríos, para evitar las inundaciones, las cuales nosotros, Betania, nos sentimos bastante satisfechos de que no tenemos ese tipo de problema, a la cual ese mantenimiento es periódico. El tema del mosquito, aedes aegypti, nosotros, desde antes de la pandemia, nosotros teníamos un operativo frecuente, a la cual, hasta la fecha, todavía lo tenemos, porque el mosquito, créanme, que está metido de lleno, casualmente, estamos ya en la segunda vuelta del corregimiento, la cual todos los sectores han sido beneficiados con este programa de fumigación. Sabemos que hay lugares que no hemos llegado por tercera vez, porque esta es la tercera vuelta que hacemos ahora en el verano, pero estamos por llegar, y cada vez que llegamos a una comunidad, o vamos para una comunidad, nosotros lo publicamos en nuestras redes sociales. Es importante que se sepa que el tema de la pandemia no es el único tema, también está el tema este del dengue, la cual Betania, como usted lo decía, Betania siempre se caracterizó por tener ese tema bastante elevado, la cual también nos sentimos satisfechos que ya no aparecemos ni siquiera entre los primeros lugares. Ese es el trabajo periódico que nosotros hemos mantenido y mantenemos en el día de hoy estamos con el Ministerio de Salud de casa en casa viendo también el problema este de las larvas, de los criaderos de mosquitos, la cual le decimos a la comunidad que nosotros somos el primer anillo de seguridad para ese mosquitos, la cual nosotros tenemos que enfocarnos en que en nuestras casas no haya criaderos de mosquitos. Estuvimos ayer en el Ingenio Club X, este creo que vamos a estar en Villacáceres, Miraflores, y así sucesivamente y encontramos muy poco pero encontramos larvas en diferentes casas, ese trabajo lo estamos haciendo en conjunto con el Ministerio de Salud y es muy importante, la cual también continuamos con las humillaciones. honorables, para que se despida de los seguidores de la revista Radial Informativa Macablara, de Radio Mía, Cadena Nacional, las redes sociales Panamá Info 507, que han estado pendientes siempre de todas las actividades que realiza ahí en Betania y que realiza la Junta Comunal usted como representante de Corregimiento. Sí, bueno, a decirle a la comunidad pues que este es un tema inédito, el tema este de la pandemia, sabemos que todo el mundo está pasando bastante trabajo con todo este tipo de situaciones, todos estamos alarmados con el problema de que no queremos contagiarnos, sin embargo, las medidas de higiene y todo esto del distanciamiento social y el que no tiene por qué salir en estos momentos, ya estamos casi llegando al final de este tema que sin embargo se van a ir abriendo los temas paulatinamente, es importante que sigamos todavía con todas las normas cumpliéndolas, este tema de los, no solamente para Betania que gracias a Dios no hemos tenido ese problema, esperen con calma en los sectores de cada uno de los corregimientos que ustedes viven el tema de este bondo solidario que va a llegar a cada casa y cualquier tema es bueno que también nosotros como gobierno local apoyemos como de hecho lo estamos haciendo con el gobierno central ese tema de que seamos los coordinadores con la comunidad del que no ha recibido el bono tratar de ver cómo se llega al ministerio de las medidas con el tema este de que tienen el documento para el bono este con el código de barra de la cédula y también con los bonos que nosotros en coordinación con las instituciones del MIDE y ciertas instituciones del gobierno llegar casa a casa en los lugares más vulnerables lo importante honorable Aguiel Sandoy ojalá y Dios quiera pues esto se supere lo más rápido posible y de seguro ya más adelante seguiremos con las diferentes actividades que ha caracterizado pues usted en el quinquenio pasado y de seguro pues este lo va a seguir haciendo el agradecimiento una vez más honorable si desea algo más que agregar para los oyentes o los seguidores de todas estas cuentas de las redes sociales si claro extrañamos todas las actividades que teníamos pendientes bueno nos vino este tema de esta pandemia en la cual nosotros lo que vamos a hacer es que la vamos a correr para después y estas actividades son muy importantes para la población muchísimas gracias y aquí siempre a la orden ok honorable representante Aguial Sandolla con regimiento de Betania será entonces hasta la próxima entrevista pues en relación a este trabajo que estamos haciendo nosotros acá desde casa